Es Franco, Franco. No sé, pues a lo mejor ella tiene que dejar el partido para no sentirse así. Gabriel, me gustaría escuchar a Franco y fue con Inti o con Juan Pablo. A mí me gusta educar a la gente, ¿de acuerdo? Don Gabriel, le tengo malas noticias. Un solo dato. En las gobernaciones, el 33% del presupuesto se utilizó en diciembre del año pasado. 33. Y si usted toma noviembre-diciembre en el gasto fiscal, más del 30% se desgastó en esos dos meses. ¿Sabe por qué ocurre eso? En los meses de... Noviembre-diciembre. Subejecución presupuestaria se ha llamado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Subejecución. Subejecución. ¿Qué no gastaron? No, lo gastaron apurado. Y lo gastaron mal. Deja explicarte. Hay un organismo que regula esto, que es la dedicción de presupuesto. Uno de los más importantes del Ministerio de Hacienda, dependiendo de quién? De Mario Marcel. Señores, esa plata para que se gaste el 33% de las gobernaciones y el 30% en dos meses, necesariamente fueron apuros negocios de amiguis. No queda otra. No queda otra. Y se hace a través de contrato directo, no a través de mercado público. Por lo tanto, este asunto o va a crecer y va a estallar, o bien va a llegar a un arreglín. ¿De acuerdo? La única cosa que nosotros podemos decir es que quizás los fiscales van a poder sacar adelante este asunto y poder lograr esclarecerlo. Pero a mí no me convence. Yo conozco el número. Y aquí es bien claro. Si tú tenés 30% de las gobernaciones gastadas en un mes, te van a cobrar sobreprecios. Y lo sabemos. Te van a hacer proyectos que son irrealizables. O bien es un chanchito de ahorro para después. ¿De acuerdo? Aquí yo quiero escuchar la voz de la directora de presupuesto, que es RD. Una mujer bien capacitada, una profesional bien capacitada para no estigmatizar. Pero ¿dónde está el ministro? ¿Y me está pidiendo más plata? Y le quiero retocar a mi amigo de al frente. Yo no quiero más empleados. Yo quiero más emprendedores. Si ustedes están pensando ser empleados, vas a estar toda la vida contando los pesos y raspando la olla. Trata de ser emprendedor. Trata de ganarle a la vida. Si tú te levantás pensando que vas a ser empleado, estás perdido, cabrón. Aprovecha el mundo de oportunidades. Hay personas que sin estudiar son presidentes de la república. Hay personas que sin estudiar le han regalado los títulos. Trata de ser emprendedor. Gana la vida, bueno. Pero aquí, si seguimos con la idea de que el emprendedor es el malo y que el trabajador... No, no, no. El empresario. No venga a mezclar. Los grandes empresarios. Los emprendedores no están en la CPC. Usted está en el gobierno. Ya, claro. Mira, tú sabes perfectamente que quienes están en la CPC... Para que no mentamos. Don Eric. Don Parisi. Don Eric. Don Franco. Don Eric. Usted sabe que quienes están en la CPC, quienes están en la SOFOFA, no son los emprendedores que nosotros también defendemos, que muchas veces participan en cadenas productivas y que además no tienen derecho a seguridad social, a la salud. Yo se lo explico de inmediato, Don Eric. No, 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 no me tiene nada que explicar. Yo se lo explico, se preocupe. Pero Don Eric, pero deje que le diga algo. Se lo sabe todo, yo siempre aprovecho de escuchar. Yo siempre aprovecho de escuchar porque soy un buen profesor, pero un mejor alumno. Deje de decirle lo siguiente. El emprendedor en Chile está sonado. La clase media en Chile está sonado. A no ser que tenga una fundación, po. Claro, pero son muy poquitos. A esas te pasan las gente entera. ¿Yo sabe lo que quiero? Quiero más emprendedores. Porque un emprendedor me va a generar 5 empleos a lo menos. Y el tipo le va a abrir la mente. ¿Sabe que una empresa norteamericana en Movil, Alabama, está contratando 160 mecánicos e ingenieros aeronáuticos chilenos? y usted sabe que su sector rechazó una reforma tributaria que mejoraba el emprendimiento bajando el impuesto al 12,5% que además en materia de salario mínimo logramos ampliar por dos años bajar el impuesto al 12,5% yo le puedo explicar después también yo necesito de bajar los impuestos no te cobran, iba por los remedios durante tu gobierno estamos de acuerdo con eso bajando el impuesto a eso pero el sector de usted, o acuérdese que también la CPC, que no son emprendedores son emprendedores, también quieren también quieren ampliar la base tributaria usted se quedó a ver, espérate quiero, a ver Gabriel, espérate un poquito 0,5% en ninguna parte del mundo en un país donde se está creciendo al 0,5% déjame terminar porque te escuché te escuché con calma en ninguna parte del mundo donde un país se está creciendo al 0,5% y existen estos casos de corrupción de transferencias directas con su ejecución presupuestaria como el año pasado porque lo que bien dice Franco es que esta plata fue gastada de esta forma porque se gasta al final fíjate que todos los convenios que se filetean se hacen en octubre, noviembre y diciembre en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo un país que no está creciendo que tiene además una caída en la actividad minera fuertísima que es uno de los elementos centrales del ingreso del Estado por hacer malas políticas públicas puede darse el lujo de pedir un aumento de impuestos a mí me decían claro en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria sí en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria pero crecíamos al 6% no al 0,5% no al 0,5% no al 0,5% Don Eric creo que termine creo que termine Franco y voy con Eric también pero que se escuche por favor y después voy contigo Fabián necesitamos que la economía vuelva a crecer necesitamos un ahorro fiscal aquí hay una sí, la tiene el Estado el Estado tiene 86 mil millones de dólares un gasto fiscal inusitado yo creo que la JUT debería estar bastante molesto con algunos sueldos que tiene el gobierno muy, muy molesto pasaron de estar tomando vino en caja a tomar Cabernet Sauvignon de 2012 y eso lo tiene que hacer lo tiene que hacer el presidente porque hizo una promesa a este caballero dijo nadie ganaba más de 5 millones y harta plata que viene y un mensaje más usted sabe que en estos momentos en el Inferio Norte es verano usted cree que los empresarios que se van a juntar en Francia y en España van a dejar de estar en Ibiza en la Costa Sur para juntarse con un presidente que tiene una aprobación de un 30% se van a juntar con Podemos es una vacaciones de invierno ¿de acuerdo? a ver Fabián que Franco me dice ahora de emprendimiento quizás se refiere a sus compañeros de Banel de Bad Boys que cobraron 230 millones por la campaña electoral por trabajo audiovisual quizás se refiere a ese tipo de emprendimiento porque es realmente es extremadamente barato realmente no sé me da un poco de risa que tú hables de cuidar los fondos fiscales cuando continuamente han buscado han buscado devoluciones y rendiciones para sacar la plata del Estado por rendiciones y devoluciones electorales eso no lo puedo aguantar pero por favor no lo puedo aguantar no, no, déjame terminar es que es una vergüenza si ustedes rendían los boxers y los calcetines huevos pues rendían las corbatas y los cinturones como gasto electoral o sea por favor ¿de qué cuidado de los fondos públicos estamos hablando? 230 millones que se usaron para la campaña yo lo dije acá yo lo dije acá y Elizabeth que es abogada tuya en la demanda por impago de pensión de alimentos que estuvo acá se escandalizó se puso se enojó mucho bueno pero fue Pancho Reo la que entregó el argumento decía es muy poca plata decía muy poca plata bueno punto uno poca plata es un insulto para los trabajadores para los trabajadores que ganan 800 millones de pesos y se sacan la cresta y 230 millones por hacer campeona electoral en tres meses primero y segundo me decía ¿cuánto cuesta? hay que pagarle a los camarógrafos hay que pagarle a los trabajadores perfecto entonces yo lo que les digo y lo que incluso les exijo es que si tienen ese argumento entonces transparenten ¿cuánta plata le pagaron a los camarógrafos? ¿cuánta plata le pagaron a los trabajadores? ¿y cuánta plata se llevaron por honorario esos los personajes del mismo panel de Batbol para que realmente tenga validez el argumento tuyo el CERVEL tiene todo lo antecedente ¿cuánto fue la campaña presidencial mía? 17 millones de pesos ¿cuánto fue la de tu candidato? 2.500 millones de partida no es mi candidato habla por ti habla por ti cuando te gusta ser de izquierda no, yo soy de izquierda no, yo soy de izquierda habla por ti cuando te gusta está haciendo una interpelación a ti y a lo que tú estás haciendo bien claro 17 millones un millón de votos ¿sabes cuánto podemos haber rendido nosotros? mil millones no, no corresponde esa es mi factura esa es mi estatura ustedes con el pueblo entonces niegas que hubo una asesoría de 230 millones con el pueblo ¿quién está diciendo eso? si eso lo antecentro tiene el Cervell es súper barato y ahora están los 17 millones ahora ¿cómo? y dices 17 millones es tu campaña electoral y entonces parece que no tiene idea pero entonces yo cuando fui candidato yo cuando fui candidato es una campaña barata entonces ese mismo argumento 17 millones repudias un candidato un candidato 62 candidatos yo sé que tú no sabes que responda un candidato 62 candidatos dicho eso aquí tu sector se está farreando la plata a los trabajadores tu sector le cobra IVA a los remedios tu sector le cobra IVA por la canasta básica estoy de acuerdo ¿qué va a ser el IVA? a ver Erick Campo ¿qué quiere decir usted? pero no saquemos la plantita de la elección muchachos vamos de a poco día miércoles sin filtro están muy buenos los cruces pero necesito por favor que se escuchen porque la gente quiere entender bien sus argumentos Erick y después voy contigo Magda ¿tú quieres decir algo? a ver vamos punto por punto lo dijimos el otro día Franco no sé si llega la señal allá a Estados Unidos pero lo dijimos acá es impresentable y hay que hacer cambios porque nadie puede ganar el Estado no es para enriquecerse me costó ahí una sacada de contexto que incluso una panelista me interpelara aquí nadie puede ganar más de 10 salarios mínimos y si no puede vivir con eso bueno vaya pinche bad boys y vea como gana más plata pero no pero no pero no esté no esté en no esté en el Estado y lo segundo a mi me parece inconcebible que Franco Parisi le venga a hablar a los trabajadores chilenos por un tema que ni siquiera han estado ellos dispuestos a avanzar en el Parlamento pero por sobre todo porque cuando él estuvo a cargo en los colegios en la Fontaine debían más de 70 millones de pesos en imposiciones y en salarios a las y los trabajadores que además estuvieron en huelga y que después seguramente llegaron a acuerdos evitaron los juicios pero si vamos a hablar de un mal empleador aquí tenemos uno a ver Franco Franco responde yo estoy sorprendido con las mentiras de estos caballeros ustedes tienen posgrado en Harvard sobre eso usted es un tío ¿de acuerdo? usted sabe no no sabe no mucho oiga hoy día aparece como el panel no 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 muteame 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 a Puelma muteame a Eric Campos por favor porque están haciendo acusaciones graves y yo quiero que Franco Parisi tenga el tiempo para responder muchas gracias don Eric acostumbrado a mentir al parecer lo único que hicimos nosotros fue llegar hasta la Corte Suprema y que dijo la Corte Suprema completamente inocente y nosotros no teníamos ninguna ninguna deuda fue un juicio más de 6 años de puras mentiras contra gente poderosa muy poderosa y que se demostró que era un juicio mentiroso que nos habían hecho estoy acostumbrado a los juicios mentirosos en esos colegios con ustedes estaban pero oiga entonces usted te encuentra la huelga mire que curioso un tipo el partido comunista dice que hubo huelga es algo terrible es realmente confuso veo que ha aprendido mucho de Estados Unidos el manual de Donald Trump y está muy bien está muy bien pero mira yo creo que es evidente que hubo un conflicto y como estamos en un programa político y no solo y no solo de debate jurídico es importante también establecer cuál es la conducta de aquellos y aquellas que hoy día intentan tirarnos a nosotros en la pelota para que demos explicaciones yo no tengo problema en dar explicaciones de las que me corresponden y las que no pero ahí está google.com para que pongan Franco Parisi y escándalos de todo tipo entre ellos el de los calzoncillos que ya Fabián ya señaló por eso mismo búsquelo bien y lea hay que trabajar vamos a leer a ver muchachos muchachos esto no termina día miércoles en Sin Filtro tengo que vender Mervi tú querías decir algo no la verdad es que bueno yo tomando aquí un poco palco porque ciertamente ha estado bastante pero digamos acalorada y eso es bueno porque te ha devuelto el alma al cuerpo a ti así que eso es bueno la conversación pero hay ciertos conceptos que son bien complejos porque por ejemplo Eric dice que son los trabajadores los que producen la riqueza pero si nosotros miramos la historia yo soy historiadora en la historia siempre hubo trabajo y lo que vivió y existió siempre fue la endémica pobreza y precisamente hasta que se convinió capital trabajo y varias cosas más que se produce con la revolución industrial no hubo digamos riqueza a repartir en el mundo y eso es miren cualquier gráfico si no me creen a mí no lo estoy diciendo yo lo dice cualquier gráfico que analicemos país por país podemos tomar el que ustedes quieran y efectivamente previo a la revolución industrial el mundo era muy igual si eran todos endémicamente pobres y precisamente esa combinación porque el trabajo solo no produce la riqueza lo que produce la riqueza es una serie de cosas que se combinan y entre ellos capital y entre ellos un alguien que está dispuesto a arriesgar y está dispuesto incluso a perder porque los emprendedores grandes los emprendedores parten chicos y cuando se hacen grandes son empresarios y este país hipócrita cuando se convierten en grandes entonces son malos o sea que es lo que quieres que a la gente no le vaya bien o sea cuando le va bien son condenables cuando son chicos son queribles este es un país hipócrita que inmediatamente califica al empresario de malo al rico de malo la derecha y todas esas etiquetas que le van poniendo que son una estupidez aquí tengamos claro que cualquier persona que tenga un negocio tiene que hacer un montón de sacrificios y tiene que pagar un montón de cuentas o sea cuando uno tiene que pagar las imposiciones y muchas veces tiene que pedir créditos para pagar porque entendamos una cosa tú puedes tener una empresa pero no todo es liquidez y evidentemente que ser empresario implica muchas responsabilidades probablemente las que un empleado no tiene porque el empleado trabaja todos los meses y se le cae el lápiz a las 6 de la tarde porque efectivamente las 40 horas a lo mejor es a las 5 pero tiene su sueldo asegurado el empresario que si le va bien fantástico pero si le va mal tiene que endeudarse para poder cumplir con las obligaciones y las 40 horas te las encargo yo me río a las 40 horas yo soy micro empresaria y soy yo empresaria de mi misma 40 horas yo parto a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche todos los días y si no trabajo no gano entonces a ver yo elegí porque soy libre y creo en la libertad elegí ser absolutamente independiente y es lo mismo que digo yo porque tanta huelga si no les gusta donde trabajan bañense a otro lugar pero porque tienen que colapsar a un negocio con el matonaje la huelga puede ser algo válido pero hay veces que una huelga revienta a una compañía y la revienta precisamente por razones políticas entonces la utilización política de los gremios que es lo que tú representas se les pasa el tejo entonces a ver entendemos una cosa aquí construimos todos juntos aquí cuando un empleador te contrata y te paga el sueldo que más que mal es la mano que te da de comer tienes que andar mordiéndole la mano perdóname pero yo no entiendo ese concepto yo creo en el win-win y en el trabajo gana el empresario gana los trabajadores es va baja la inversión este país se está yendo pero además vamos creciendo para abajo y vamos metiéndole más cosas ¿para qué? para que uno diga me estáis molestando ¿sabéis que con esto yo cierro la compañía y sí a veces para cerrar la compañía tenés que pagar las indemnizaciones que no te alcanzan y te quedáis sin ni uno pero más vale dejar de producir que tener que pagar todas las cosas mira ese pero ese está bien es el chantaje no es el chantaje es la realidad es el chantaje es decir que cuando los trabajadores ganan en derecho suben su salario pelean por lo que le corresponde entonces los empresarios cierran el negocio y se van bueno ese es el chantaje y yo quería plantear dos cosas porque está bueno el debate lo primero y se había adelantado en este debate lo primero es que por favor no engañen a la gente que tiene que ver la cpc la sofofa gente que son que no partieron chicos nacieron grandes como grandes empresarios ya en base a la herencia de sus grupos familiares y todo entonces que tiene que ver eso que tiene que ver un luxi que tiene que ver un mate que controla los puertos que controla la banca que controla la afp que tiene que ver eso con quien tiene un negocio un kiosco quien tiene su emprendimiento no tiene nada que ver por favor no traten de que pararlo como si fuera lo mismo porque saben ustedes que no lo hablan primero segundo primero segundo 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 que termine Fabián y voy con Gabriel y el segundo por el debate de fondo por el debate de fondo porque porque mira esto de vivir del trabajo ajeno ¿cierto? estamos todos en contra digamos de eso bueno ese concepto ya lo crearon los socialistas los marxistas para explicar como los empresarios viven del trabajo de los trabajadores y así funciona la realidad el capital no es nada más que la acumulación del trabajo ajeno eso es el capital y resulta que y esto es muy importante la mayoría de la población y aunque no te guste la mayoría de la población son trabajadoras y trabajadores la aplastante mayoría de la población son gente que vive de su salario con su esfuerzo y que tú vengas a basuriarlo a decir que hay gente floja a decirle a gente que por culpa de ellos quebran las empresas es desconocer que son los que crean la riqueza y el capital no es nada más que una condensación del trabajo ajeno que fue a hablar de otra sociedad Mervi le responde y Claudia Mervi le responde y Claudia que Fabián no entienda lo que escucha porque la mayoría de la gente no entiende lo que lee yo no dije eso así que ustedes en la casa tienen claro que es lo que yo dije Fabián entiende lo que quiere entender porque además no entiende la realidad al menos un país en el mundo en donde el marxismo funcione uno un país en el mundo es la teoría que se viene inventando calmado que el capitalismo funciona súper bien en África en el mundo con la guerra funciona espectacular incluso la dictadura comunista de China que se acercó al capitalismo para poder salir de la pobreza extrema en donde estaba muriendo la gente de hambre se tuvieron que acercar al capitalismo y en lo que produce la riqueza para que se entienda en el fondo explicado para trotskistas es el ahorro y eso es algo que ustedes claramente no entienden el ahorro es el que genera la riqueza el modelo de capitales está diseñado en base al ahorro ahora yo te voy a decir una cosa en relación a la reforma tributaria porque aquí claro hablemos de los mega empresarios que están en desacuerdo tribunal constitucional que se yo acá lo que está pasando con la reforma tributaria y esta es la hipocresía del frente amplio que viven llenándose la boca que están en contra de los grandes empresarios que se yo pero no nos olvidemos que los empresarios del mundo y estoy hablando de George Soros por ejemplo de la fundación Open Society que les financió una de las tantas fundaciones antes de que llegaran al poder en el estado a George Jackson porque claro él hace un video que está publicado en las redes sociales pidiéndole poco menos que a la señora Juanita señora Juanita me da tres lucas pero en realidad estaba recibiendo plata de Open Society fundación de Soros que ahora se hace cargo el hijo de Soros y dijo públicamente que él se va a encargar de sacar a la derecha a la derecha de los medios de comunicación convencional todo lo que le estoy diciendo está no me ponga en cara de extraño porque esa hipocresía de que de que está hablando está loca conspirando y que está todo publicado como tú mismo dijiste como tú mismo dijiste busca en Google entonces ustedes se vienen a llenar la boca ustedes creen que los grandes empresarios van a pagar las consecuencias de esta mala reforma tributaria no son las pequeñas y las grandes empresas las que van a las que van a subir las consecuencias de esta cuestión y ahora como dato dato porque parece que ustedes no conocen a Doctor Google que tanto lo recomiendan investiguen qué es lo que pasó en Uruguay el año pasado que mágicamente va a la izquierda porque estoy incapaz de entenderlo mágicamente Gonzalo te explico bajaron los impuestos y aumentó la recaudación que increíble el problema que ahora está en Sinagos que es lo que está pasando no y lo que pasa es que ustedes no entienden la curva la delicada curva de la recaudación si ustedes aumentan los impuestos lo que pasa es que baja la inversión en este país Alemparte usted quiere decir algo después necesito volver a la pauta por favor tenemos más temas con Giorgio Jackson vamos a hablar un poquito del boomerang de este balazo en el pie cierto de la acusación constitucional la pelea en Chile vamos que está un pala grande que está con Evópolis ya Alemparte yo me pregunto sinceramente ¿qué se sentirá hablar de capital como acumulación del trabajo ajeno cuando uno es parte de un gobierno donde se perdieron 14 mil millones de pesos por ahora donde no sabemos donde hay 14 mil millones de pesos invertidos en la nada misma yo quisiera hablarle a los emprendedores de verdad es cierto en Chile hay muchos grandes empresarios que han heredado porque Chile es un país de herencia sin duda no todos lo que dijo Eric respecto de Juan Sutil es falso Juan Sutil yo lo conocí cuando partió con un negocio agrícola su padre no era un hombre rico y por lo tanto él no heredó eso él convirtió la agrícola yo no dije que era yo no lo conozco lo conozco nada más lo único que quiero decirte es que ustedes suelen demonizar el trabajo y yo quiero hablarle a la gente porque hoy día a la gente le gusta emprender a la gente no le gusta ser empleado y yo pregunto cuántos permisos tiene que sacar una persona porque uno lo ha visto respecto a estas fundaciones donde se pierden 14 mil millones de pesos no hay boletos de garantía no hay nada no tiene ni cuenta ¿usted sabe cuánto le cuesta a un emprendedor partir un negocio? ¿cuánto? mire la Comisión Nacional de Productividad sacó un informe hace algunos días de la cantidad de permisos que se requieren en Chile para poder partir un proyecto minero en Chile puede demorar entre 9 y 10 años en permisos en minería en minería algo que ingresa directamente a las arcas del Estado a través de los royalties respectivos entonces respecto de los yo hablo respecto de lo que quiero Eric no respecto de lo que tú me dices si a ti te gustan las comisiones de desinformación y tú quieres que yo hable de lo que tú quieres que yo hable ningún problema pero yo hablo de lo que yo quiero y tú te quedas callado ese es el punto entonces el punto el punto está es que lo que pasa es que yo no te he interrumpido pero tú me interrumpes a la hora pero no me hagas callar pero 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 me has interrumpido 7 veces pero me has interrumpido 7 veces continúa entonces si no me interrumpes yo quiero preguntarme porque aquí es fácil hablar de la riqueza ajena yo Fabián te pregunto ¿tú has pagado una planilla de sueldo alguna vez? yo trabajo ¿tú has pagado una planilla de sueldo? no, no, no yo no he emprendido yo no soy empresario yo trabajo entonces claramente entonces claramente no tengo más preguntas su señoría la defensa se retira al igual que el 90% de Chile yo trabajo la defensa se retira nada más no tengo nada más que hablar sobre el emprendimiento nada más que hablar sobre el emprendimiento las pequeñas y medianas empresas las pequeñas y medianas empresas son las que crean los empleos en Chile entonces tú trabajas más del 80% para probablemente alguien que tiene una pequeña y una mediana empresa está bien y estoy diciendo que la media del país trabaja y vive de su esfuerzo la media de sueldo